Se va en el Omicron, se va en el Omicron, porque llegó Jehová, se va en el Omicron, se va en el Omicron, se va en el Omicron, porque llegó Jehová, se va en el Omicron. ¿Cuál es la canción de Memín? Él me mintió, él me mintió. ¿Cuál es la canción del ácido? ¿De quién? Del ácido. El amor de mi vida ha sido tú. ¿Cuál es la canción de los que salen del clóset? ¿De los que se vuelven hemocensuales? Sí. Esa que dice así, ¡te va a doler! ¿Cómo se dice uno en inglés? One. Bien, ¿y dos? One, one. ¿Cuál one, one? El dos en inglés es two. ¿El dos en inglés soy yo? No, señor. Yo no. El dos en inglés se pronuncia, se dice así, two. Ah, bueno. ¿Ya? Uno. One. Dos. Two. ¿Y dos mil doscientos veintidós? Tú, 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 tú. A ver, si usted quisiera pasar un fin de semana romántico con alguien, ¿a quién elegiría? A su marido. La ve, la ve, la ve, la ve. A veces lo difícil no es decir adiós. A veces lo difícil es decir... Oye, ¿te invito a la fiesta de cumpleaños de mi gato? No. ¿No voy a ir a la fiesta de cumpleaños de tu gato? Ridículo. ¿Por qué no? ¿Por qué mi perro se casa mañana, po? Lo bueno de estar soltera, mami, es que tú te puedes acostar con quien tú quieras. Fíjate, anoche me acosté con frío y anoche me acosté con hambre. ¿Aquí es Alcohólicos Anónimos? Sí, adelante, pasa. Muchas gracias, qué amable. ¿Vino solo? No, con hielitos, por favor. Yo todas las noches me pregunto, ¿será que mi cupido me flechó fue con un pedazo de pan? Porque de verdad yo lo que amo, con toda mi fuerza, es comer. Fuimos la pareja perfecta. Hasta que el universo se puso celoso y nos separó. No es cierto, no me querías, chuputo. Este 14 de febrero se va a parecer mucho a la Navidad. Ahí voy a ver un montón de renos llevando regalos. Antes me decías que nuestra vida era como un cuento de hadas. Y lo sigues siendo. ¿De veras? Sí, yo soy el príncipe y tú eres la bruja. Qué bonita estoy, chingada madre. Ni se nota que estoy loca. Me está encantando esta rutina que tengo. En la mañana no hago nada y en la tarde descanso.